Aunque si, nosotros somos Conquistar Música Échale, hermano Me contaron los abuelos que hace tiempo Avegaba en el Cesar una piragua Que partía de banco mi ecopuerto A las playas de amor En Chemichagua Apoteando el Betaval se estremecía Un batible desafiaba una tormenta Y un ejército de estrellas le seguía Achorándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Jeje, lo que sí Saludos para Producciones Ay, jeje Donde son brazos, ahora viejas y ya no reman Ya no dure maderamente en el agua Solo quedan los recuerdos de la arena Donde yace a la piragua La piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua La piragua Capitán A ver, niños. Y eran los piragües de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Y eran los piragües de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Y con mucho cariño, para ti.